Yo soy la bomba, la bomba, soy yo Yo soy mi canción, lo mío es original Yo soy la bomba, la bomba, soy yo Ahora échese pa' un lado que el solero va a espigar Yo soy la bomba, la bomba, soy yo Con un tinto en su rompecabeza yo soy original Yo soy la bomba, la bomba, soy yo Soy el jugador más valorado en este nuevo oficial Yo soy la bomba, la bomba, soy yo Soy la única que a mi ti me puse el mundo a escuchar Yo soy la bomba, la bomba, soy yo Me voy a dar un efecto y nunca lo voy a olvidar Yo soy la bomba, la bomba, soy yo Pero sin escuela no puedes pelear Yo soy la bomba, la bomba, soy yo Antes de tirarte lo debiste de pensar Esta gente se la quise brillar Y mira que vino a estallar ¡Bum! A mi no me importa tú Ajá Mi gente como tú Yo sigo encendido y caliente Y dime dónde estás tú No sé dónde estás Viajando al mundo entero con permiso de trabajo Y dime dónde estás tú Por falta de talento se venden barato Y dime dónde estás tú A mi no me importa tú Ni gente como tú Yo sigo encendido y caliente Y dime dónde estás tú Sigo la gira, apaga los miles Y dime dónde estás tú Hasta los discos que aprendí Y dime dónde estás tú A mi no me importa tú Ni tú Ni gente como tú Ni tres miles como tú Yo sigo encendido y caliente Y dime dónde estás tú Vámonos muchachos